Se unen todos y no dan lo que doy, no tienen na' positivo Yo no entiendo la espidia de hoy, que nunca puede conmigo Si corrieran al paso que voy, quizá reinaran conmigo Pero suenan desafinados cuando cantan en vivo Se unen todos y no dan lo que doy, no tienen na' positivo Yo no entiendo la lema de hoy, que nunca puede conmigo Si corrieran al paso que voy, quizá reinaran conmigo Pero suenan desafinados cuando cantan en vivo Se unen todos y no dan lo que doy No tienen nada positivo Yo no entiendo la envidia de hoy Que nunca puede conmigo Si corrieran al paso que voy Quizá reinaran conmigo Pero suenan desafinados cuando cantan en vivo Se unen todos y no dan lo que doy No tienen nada positivo Yo no entiendo la envidia de hoy Que nunca puede conmigo Si corrieran al paso que voy Quizá reinaran conmigo Pero suenan desafinados cuando cantan en vivo Se unen todos y no dan lo que doy No tienen nada positivo Yo no entiendo la envidia de hoy Que nunca puede conmigo Si corrieran al paso que voy Quizá reinaran conmigo Pero suenan desafinados cuando cantan en vivo ¡Vamos allá! ¡Otra vez! ¡Del que no falla! ¡Suscríbete! 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 Internacional, África, oye, Claudio Rosado presenta, la venda de adolescencia, Chico Burlón, El Cosmo a los 15, oye abusador, sueco, sueco, me tienes alto ya, llégale, Si tú quieres problemas, nosotros no estamos en problemas, si tú tienes problemas, nosotros no estamos en problemas, y es que estamos brillando, por eso que tienes tus demás, es que estamos brillando, por eso que tienes tus demás, si tú quieres problemas, nosotros no estamos en problemas, si tú quieres problemas, nosotros no estamos en problemas, es que yo estoy brillando, y por eso que tienes tus demás, es que yo estoy brillando, y por eso que tienes tus demás, se unen dos y no dan lo que doy, no tienes nada positivo, yo no entiendo la envidia de hoy, Y que nunca puede conmigo Corrieran al paso que voy Y que se arreinaran conmigo Pero suenan desafinaos Cuando cantan en vivo Se unen toque y no dan lo que doy Y no tienen más Yo no entiendo la envidia de hoy Y que nunca puede conmigo Corrieran al paso que voy Y que se arreinaran conmigo Pero suenan desafinaos Cuando cantan en vivo ¡Vamos allá! Oh, africa Otrawa Dalmaskri Oh, oh, oh Oh Yeah Oh Yeah Yeah El Real Están oyendo Yeah, yeah Oh, oh No me morita Que Dios le bendiga ¿Cuál? El Burlón Uh Internacional El Registrano Deja a ser cano El Chupino El Fuente Llevo tanto tiempo en la avenida Siempre estoy matando con lo mío Y a ti te veo atrasado Ni confundido No, no, no eres de lo mío Siempre tengo la grasa nueva Todo el mundo moca Con lo que va a soltar el moreno Se frustran y buscan los colores Que yo hago pero Lo que tengo es superior Llevo tanto tiempo en la avenida Siempre estoy matando con lo mío Y a ti te veo atrasado Y confundido Tú no eres de lo mío Siempre tuerto la grasa nueva Todo el mundo moca con lo que va a soltar el moreno Se frustran y buscan los colores que yo hago Pero lo que tengo El exclusivo de Corona Llevo tanto tiempo en la avenida Siempre estoy matando con lo mío Y a ti te veo atrasado Y confundido No, no eres de lo mío Siempre suelto la grasa nueva Todo el mundo moca con lo que va a soltar el moreno Se frustran y buscan los colores que yo hago Pero lo que tengo es superior Y a ti te veo atrasado Y confundido Tú no eres de lo mío Siempre suelto la grasa nueva Todo el mundo moca con lo que va a soltar el moreno Se frustran y buscan los colores que yo hago Pero lo que tengo Las verdes bajan de Suiza Y tú matando a una chicha Pero yo te impacto con la lírica que te improvise El omega viene burlao Desacatado En la calle soy duro Y tú estás claro que siempre ando forrado Billete por pila La manilla tú estás claro Mientras tanto tú estás flaco Y estás seco como una anguila Yo vuelo de noche como el vampiro Piro Tienes tratando cada vez que me bajo Del bravo que no entusiento Porque son manilos Y nosotros estamos alante Coronando todos los días Como así somos capas y vendemos kilos No te cruces con este tren Que te cojo el rehén La lírica que tengo Te explota en Constantiano Mucha que hay duelo de Dios mío Tú estás desaparecido Moriguapalo Son frailes Como trajecitos de encaje Ustedes son aguajes Pero cuando yo suelto lo mío El omega tiene que cargarle su Son frailes Como trajecitos de encaje Ustedes son aguajes Pero cuando yo suelto lo mío El omega tiene que cargarle Llevo tanto tiempo en la avenida Siempre estoy matando con lo mío Y aquí te veo atrasado Y te he discutido Por un man punto com Y la raña es bien brillada Tranquilo conmigo Prendo el aire Y lo maquia Aqueo con la caca Con dinero Para gastar Pero nada me hace falta Porque todo se me da Y la raña es bien brillada Tranquilo conmigo Tranquilo conmigo Tranquilo conmigo Prendo el aire Y vamos a cambiar Aqueo con la pata Aqueo con la caca Con dinero va a gastar Ya Pero nada me hace falta Porque todo se me da Así que yo tranquilo Voy chillin Dime de qué estás hablando Si yo soy el que controla el mambo Si yo soy el que se está buscando No me da Me copia Pero viene con su demagogia Y a la omega le llaman al fuerte Que te muero no es el que convierte Yeah Yeah Falta mi gata Dice Y la raña es bien brillada Tranquilo me monto Tranquilo me monto Prendo el aire Y vamos a jaguear Aqueo con la paca Aqueo con la paca Con dinero va a gastar Pero nada me hace falta Dale mambo Dale mambo Vamos al mambo Sigo adelante El profeta El house green Oye popi El grupo Este es el nuevo Un tema extremo En HD Y es malo Oye Y la raña es bien brillada Tranquilo me monto Tranquilo me monto Prendo el aire Y lo vamos a jaguear Aqueo con la paca Aqueo con la paca Con dinero va a gastar Con dinero va a gastar Pero nada me hace falta Porque todo se me da Vaya falta mi gata Aqueo con la paca Y la raña es bien brillada Tranquilo me monto Tranquilo me monto Prendo el aire Y va a jaguear Aqueo con la paca Aqueo con la paca Con dinero va a gastar Ya Pero nada me hace falta ¡Vamos! 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 Sigue compartiendo Con delgobiernomusical.com Elvis Music Con seca ¡Vamos! Vamos allá Oye Entramos, entramos ¿Tú estás claro ya? Dice Tranquilo, chile Dime de qué estás hablando, Willy Si eso es el que controla el mar Si eso es el que se está buscando No lo da, no es copia Pero viene con sus demás joyas No me gale ya más el fuerte Mientras muestremos con fiel Eh, eh, eh Y la raña es bien brillar Tranquilo me monto Tranquilo me monto Prendo el aire y vamos a janguear Ando con la vaca Ando con la vaca Con dinero va a gastar ya Pero nada me hace falta Porque todo se me da La verdadera película La verdadera película Aleluya Tres 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 Gracias.